Joseph, muchas gracias por el espacio, por acompañarnos. Nos interesaría saber en qué va a consistir esta segunda etapa con la alianza entre Chépez de Baña y la Facultad de Odontología. Sí, claro. Más bien, gracias a ustedes por la invitación y la entrevista. En realidad, la segunda etapa va a consistir en acondicionar un bus con una clínica dental móvil que va a poder desplazarse por diferentes lugares que tienen también que ver con el proyecto de Chépez de Baña. Chépez de Baña tiene entre sus actividades lo que se conoce como Calle Salud, que se realiza no en el campamento en este momento en Pava, sino que se realiza en diferentes parques y calles de la capital de San José y en otras capitales de otras provincias, en otras ciudades de otras provincias también. Con el asunto de la pandemia, pues se ha tenido que parar esa participación por orden ya del Ministerio de Salud, pero se está a la espera de poder retornar rápidamente o en algún momento a estas actividades. Entonces, la idea es que la parte de odontología no solo esté en el campamento de Chépez de Baña como está en este momento, que en realidad es las casitas que se han acondicionado para dar atención odontológica y las clínicas dentales en la primera fase se ha considerado como algo temporal. ¿Qué particularidades va a tener el autobús, digamos? Sí, bueno, es un autobús que va a estar acondicionado completamente para tener dos sillas dentales completas, donde aquí se va a dar la atención a las personas. En realidad, Chépez de Baña, con este convenio, ellos lo que van a hacer es acondicionar el bus, ellos tienen donaciones de estas unidades, la parte de acondicionamiento con fibra de vidrio y todos los materiales, digamos, iguales a los otros buses que tienen el bus barbería, tienen el bus de dormitorio, tienen el bus médico. Hay diferentes buses que ellos utilizan para dar la atención a los habitantes de calle. Habría uno específico para odontología. La Facultad de Odontología y la Universidad de Costa Rica, pues en realidad acondicionaría con todos los materiales, con todo el instrumental, con todo el equipo para dar una atención de calidad, igual como se está haciendo en este momento en el campamento, solo que este sería móvil. Entonces, llegaríamos a poblaciones que difícilmente podríamos captar en el centro y en otros lugares. Tengo entendido entonces que los estudiantes van a estar, una vez que esta móvil está acondicionada, ahí rotando una vez al mes, ¿cierto? Sí, los estudiantes nuestros en este momento tienen rotaciones. Por la particularidad ahora de este año de la pandemia, ellos están haciendo rotaciones de dos meses. Generalmente eran de un mes, pero bueno, hubo que acondicionar, en este momento son dos meses. Eso también le da la oportunidad a los estudiantes de convivir un poco más y conocer un poco más sobre las particularidades de estas poblaciones. Entonces, en este momento serían dos meses los estudiantes de la licenciatura de odontología que estarían brindando la atención en conjunto con los docentes que están asignados allá. Y también tenemos a estudiantes del proyecto de acción social que es el de asistentes dentales, de formación de asistentes dentales. Entonces, ellos también están rotando por allá. Ellos en este momento rotan los asistentes una semana. Por último, Joseph, tengo entendido que hay ciertas patologías urgentes que atender a los habitantes de calle. ¿Cuáles serían estas patologías? Sí, bueno, como les comentaba anteriormente, pues hay personas que tienen 30 años, 20 años, 10 años, 5 años de vivir en las calles y obviamente su condición general médica y su condición bucodental está muy deteriorada. Hay personas que nos hemos encontrado con diferentes patologías tipo cáncer oral. También nos hemos encontrado problemas de otros tipos de patologías que es necesario eliminar y obviamente condiciones de salud bucodental como enfermedad de las encías o lo que comúnmente se conoce como piorrea, caries dentales. Hay muchas piezas que extraer. en realidad, digamos, es lo normal de toda la población, pero exacerbado, digamos, con una población que no tiene los cuidados necesarios por su condición de calle. Perfecto, Joseph. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Muchísimas gracias más bien a ustedes por tomarnos en cuenta y en realidad esto es de la universidad para el resto del país y para estas poblaciones que tanto lo necesitan.